Hola, yo soy Laura Esprilla, soy médico general, tengo 24 años. En este momento no estoy ejerciendo mi práctica clínica como desde enero, porque decidí tomarme una pausa para saber realmente qué es lo que quiero hacer, cómo quiero proyectar mi carrera. He pasado una maestría en Leeds, Inglaterra, y estoy gestionando un proyecto que gira alrededor de la salud mental de las comunidades negras y eso es lo que estoy haciendo en este momento.